Hola, bienvenidos y bienvenidas nuevamente al canal de Cultura Literaria. Nos encontramos siempre en este ciclo de análisis express de unidades y obras del curso de AP Spanish Literature and Culture. En este mismo video, al finalizar, usted podrá encontrar un link donde va a poder ver un análisis más complejo o más profundo de la obra que estaremos analizando el día de hoy. Como siempre, recordamos que Cultura Literaria es un proyecto que tiene como objetivo la difusión de materiales y contenidos de análisis de obras, géneros y corrientes literarias. Ya nos encontramos en el curso de AP Spanish en la unidad número 4 y hemos analizado ya una de las obras del Romanticismo. Esta fue En una tempestad de José María Heredia. Ahora toca el turno a la rima 53 de Gustavo Adolfo Becker. Este poema está compuesto por una serie de versos imparisílabos, es decir, que tienen distintos números de sílabas. En concreto, estamos ante versos en decasílabos de 11 y versos en etasílabos de 7. Por lo tanto, estamos ante una silba, igual cuando analizamos también la silba de José María Heredia. Solo que en esta silba vamos a ver características romanticistas y, sobre todo, posromanticistas. Este poema habla sobre dolor, nostalgia, de un amor que se perdió. Utiliza imágenes como golondrinas y madres selvas como testigos de ese amor que ya no volverá. ¿Y quién era Becker? Becker es uno de los poemas más destacados del posromanticismo español. Estamos hablando que, aunque vive en una época posterior a la hoja del romanticismo, su obra todavía mantiene muchos elementos románticos, como ese enfoque en los sentimientos íntimos, melancolía, idealismo amoroso. Pero tiene ahora un estilo más sobrio y reflexivo propio del posromanticismo. Es decir, ese momento posterior en el que todavía está el romanticismo, pero hay una cierta evolución de ciertas características. Se mantienen algunos aspectos, pero hay otros que van a transformarse. Becker estuvo marcada su vida por enfermedad y dificultades económicas y es conocido por su obra llamada Rimas, una colección de poemas líricos que exploran temas como amor, soledad y desencanto. Dentro de esa obra se encuentra, efectivamente, volverán las oscuras colondrinas. En este poema Becker expresa, como ya lo mencionábamos, ese dolor por el amor que se perdió y esa imposibilidad de poder volver a él. Ya no regresa, ya no hay retorno. Esa imagen recurrente de las colondrinas, los pájaros, flores, naturaleza, ese contraste le sirve para hablar de una repetición cíclica de fenómenos naturales, de cómo el ambiente, el mundo natural, vuelve y vuelve otra vez a lo mismo, pero el amor, el sentimiento, la relación humana no se repite. Se repite el entorno, se repite el ciclo natural, pero no puede volver ya ese sentimiento, esa relación. El poema refleja entonces desencanto, resignación ante el paso del tiempo y la imposibilidad de revivir el pasado. Un tema que es bastante característico del postromanticismo, esa nostalgia, ese no poder volver, no poder regresar. Es una obra cargada de nostalgia y emotividad, centrada en cómo las experiencias sentimentales más profundas son únicas y son irrepetibles. Como recurso literario, tenemos uno de los más importantes que marca de alguna forma el postromanticismo y en este particular la obra de Becker, el pie quebrado, donde el verso se hace más corto que los demás hacia el cierre de una estrofa. Se usa para crear un efecto rítmico particular o hacer énfasis en una idea. Así que esto permite contrastar en la longitud del verso, resaltando un cambio emocional en el poema, en el caso de Volverán las oscuras golondrinas. Volverán del amor en tus oídos, las palabras ardientes a sonar, tu corazón de su profundo sueño tal vez despertará. Y ese tal vez despertará es el verso más corto. Y ahí permite entonces cerrar con una manera más dramática la idea. La anáfora, la repetición de las palabras en versos consecutivos, también permite tener un efecto rítmico, pero también una repetición de ideas. Volverán las oscuras golondrinas, volverán, volverán. Entonces eso permite al inicio de los versos crear un ritmo, pero también reflejar la idea del retorno, esa esperanza de que vuelva ese ciclo del mundo natural, pero que no volverán los buenos tiempos. El encabalgamiento, esa continuación de una oración o frase en el verso siguiente, rompiendo la pausa final del verso, también está presente. Volverán las tupidas madreselvas de tu jardín, las tapias a escalar. El encabalgamiento se da en este caso entre madreselvas y de tu jardín, manteniendo ese flujo de la lectura y a la vez también subrayando la continuidad del ciclo natural y la persistencia del deseo. El hiperbatón, como una manera también de lograr manejar un cierto ritmo cadencia que básicamente altera el orden de las palabras para enfatizar elementos poéticos de tu jardín, las tapias a escalar, sería un buen ejemplo de hiperbatón. Y finalmente paralelismo, esa repetición de estructuras sintácticas similares en distintos versos o estrofas. Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar y otra vez con el ala a sus cristales jugando llamarán. La estructura paralela, entrevolverán las oscuras golondrinas y otra vez con el ala a sus cristales, crea un ritmo armonioso y refuerza la repetición y el ciclo. Tenemos como características literarias una mezcla interesante. Ya dijimos anteriormente que Becker nace ya cuando ha pasado el auge del romanticismo y él se convierte entonces también en un poeta posromántico. Sin embargo, mucho de su verso, mucho de su obra, tiene todavía características del romanticismo como tal, como por ejemplo el predominio de los sentimientos, esa melancolía y pesimismo expresada en la tristeza del yo poético, la naturaleza como reflejo de sentimientos representado en las madres selvas, en las golondrinas, el culto del yo con una expresión lírica donde se destaca su perspectiva y emociones por encima de lo que sea, con una introspección, en este caso emocional, pero también tiene los elementos posrománticos del intimismo. Ya es el poeta hablando de una manera mucho más desnuda de su propia relación, en este caso, pues con alguien con quien rompió, con quien tuvo un vínculo íntimo-afectivo. Tenemos la ruptura de las normas clásicas, como por ejemplo el uso del pie quebrado, que es algo que no podríamos haber encontrado en Heredia, que recordemos que siendo precursor todavía guardaba ciertos elementos del no clasicismo, y los románticos pues todavía mantuvieron ciertas estructuras. Ya el pie quebrado genera una experimentación que rompe con esa forma más clásica de escritura, generando entonces un tipo distinto de poema. Tenemos el lenguaje sencillo y cotidiano, claramente expresado de una manera bastante sencilla, aunque hay uso de hiperbatón y otras figuras literarias, realmente tiene más sencillez, por ejemplo, si lo comparamos con una tempestad. Y bueno, ya mencioné el uso del pie quebrado, ¿verdad?, que va a permitir que la estructura métrica combine verso en decasílabo y heptasílabo, que introduce variedad y ruptura en ritmo. Y entonces, ¿cuál es el contexto histórico? Estamos hablando de la España del siglo XIX, un periodo marcado por inestabilidad política y social, la revolución de 1868 y la crisis económica. Becker vive estos tiempos de incertidumbre, y en carne propia va a experimentar las dificultades económicas, enfermedad y fracaso amoroso. Podemos decirle que el poeta escapa, a través de sus rimas, a través de sus poemas, a esta realidad, a este contexto difícil. Este periodo del post-romanticismo tiene una reacción al romanticismo exaltado de generaciones anteriores, adoptando entonces, como ya mirábamos anteriormente, un tono más íntimo, más reflexivo, más sencillo, más hacia el interior, más escapando un poco hacia la propia emoción y descubriendo el yo interior, más sobrio también. En Volver a la Oscura Colondrina, Becker refleja este contexto personal literario, utiliza imágenes naturales, colondrinas, flores, esto contrasta la inatabilidad de los ciclos de la naturaleza con la irreversibilidad de las emociones. Ya lo dijimos anteriormente, este amor ya no vuelve. El poema habla entonces no solo de la imposibilidad de recuperar un amor pasado, sino que no se puede evitar el cambio y el paso del tiempo. Estos temas conectan con una suerte de estado anímico pesimista propio de una época de cambio y de crisis. Finalmente, como tema AP, tenemos el tiempo y el espacio y las relaciones interpersonales. Claramente, el poema habla de una meditación sobre el tiempo y que el cambio no se puede evitar. Godrondrinas y mareselvas simbolizan ese momento y ese ciclo de repetición, pero que al final ya nunca es el mismo, porque la emoción del poeta de quien la vive, aunque viva un ciclo natural igual, ya él no es igual, ya él no es el mismo. Naturaleza y ambiente están reflejadas como una constante simbólica en el poema. Y finalmente, en los vínculos o relaciones interpersonales, hablamos del amor perdido y el dolor que causa su ausencia. El amor, el desprecio particularmente, ¿verdad? Esa dicotomía entre el amor pasado y la incapacidad de reproducirlo en el futuro es lo que se resalta en este poema. Y bien, esto fue el análisis exprés de esta rima 53 Volverán las oscuras colondrinas de Gustavo Adolfo Becker. Como siempre, les invitamos a visitar la tienda de Cultura Literaria en la página de Teachers, Pay Teachers, donde pueden encontrar distintos recursos tanto para docentes del curso como para estudiantes. Por su atención, como siempre, muchas gracias.